San José El apostolado del Rosario en familia te da la bienvenida a este espacio, mes de marzo, mes de San José, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecilla del día, vamos juntos en familia a honrar a nuestro glorioso Patriarca y Señor San José. Vivamos en familia este tiempo de cuaresma de la mano de San José, orando juntos por la paz. Iniciamos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Oh Castísimo Esposo de la Virgen María, mi Amantísimo Protector San José, todo el que implora vuestra protección, experimenta vuestro consuelo. Sed pues vos mi amparo y mi guía. Pedid al Señor por mí, libradme del pecado, socorredme en las tentaciones y apartadme del mal y del pecado. Consoladme en las enfermedades y aflicciones. Sean mis pensamientos, palabras y obras, fiel trasunto de cuanto os pueda ser acepto y agradable, para merecer dignamente vuestro amparo en la vida y en la hora de la muerte. Amén. Silencio es tu vida, olvidar y educar al Dios que ha nacido como un mortal. Día vigésimo Es tradición que en Hermópolis, ciudad de la Tebaida, situada entre Heliópolis y Babilonia, vivió la bienaventurada Virgen con Jesús y con su esposo José, después de que huyeron de Judea. Se ve también en esta ciudad un huerto de bálsamo con una fuente, en donde, según se dice, la Virgen bañaba al niño Dios, por lo que aquel sitio es venerado no solo por los cristianos, sino también por los infieles. No tenemos noticias del todo ciertas sobre este punto, omiso en el Evangelio, y que solo es posible esclarecer un poco a la luz de las conjeturas y tradiciones de los habitantes de Egipto. Ejemplo del día para este tiempo de cuaresma Qué error compararse con los demás Pedro había sido un hombre muy favorecido por la vida. Había tenido unos padres cariñosos y una niñez feliz. Su mente era despierta y siempre sacó buenas notas. Tuvo éxito en la vida y su posición social era más que desahogada. Se casó con una mujer guapa, excelente ama de casa y buena madre de familia. Además, adoraba a Pedro, a quien consideraba el mejor hombre del mundo. En resumen, que tuvo una existencia feliz en una atmósfera tranquila, libre de tensiones y de frustraciones. Su vida, pues, había sido irreprochable, gozando de una merecida, buena reputación. La vida de Juan había sido otra cosa. Tuvo una juventud amarga, pues sus padres se llevaban mal, discutían constantemente y amenazaban con separarse. Fuese por sus taras emocionales o fuese porque no era demasiado inteligente, sus notas eran casi siempre malas. Obtuvo a duras penas un título universitario casi por condescendencia y luego un modesto empleo, justo para malvivir. Sin posibilidades para ahorrar, temía siempre caer enfermo o sufrir un accidente grave. Había vivido en un barrio modestísimo, ruidoso y poco recomendable, con casas antiguas y apiñadas. Su mujer era apática y además gruñona. Tal vez por eso Juan bebía demasiado. Perdía los nervios con frecuencia y decía palabras malsonantes. Ambos eran católicos y cumplían con sus deberes religiosos. Pedro iba a misa y comulgaba a menudo. Juan solo los domingos, las fiestas de guardar y algunas otras fiestas señaladas. Dios se los llevó casi al mismo tiempo y los dos comparecieron ante él para ser juzgados. Fueron ambos al cielo, pero el juicio les deparó sorpresas considerables. La de Pedro consistió en que no obtuvo el puesto que se esperaba. Sí, fuiste bueno, le dijo Dios. Pero ¿cómo no ibas a hacerlo? Apenas tuviste problemas en tu vida. Tus pasiones eran por naturaleza moderadas y no tuviste en tu vida fuertes tentaciones. Has sido un hombre virtuoso, sí, pero debías haber sido un hombre santo. Juan, por su parte, tuvo una sorpresa todavía mayor, porque pasó por delante y quedó situado más alto. Sin duda podías haber sido mejor, le dijo el Señor, pero al menos luchaste. No te compadeciste en exceso de ti mismo y nunca tiraste la toalla. Teniendo en cuenta tus insuficiencias y tus circunstancias, no lo hiciste mal del todo y aprovechaste muchas de mis gracias. ¿Tú, por quién te ves representado? El Señor nos pide que seamos santos. No te compares con el resto de la gente, pues puede sucederles lo que a Juan. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reza del Santo Rosario, rezadlo a diario, reza, así vendrá paz al mundo y de la guerra al final. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Florecilla, Florecilla, por amor a San José, comprometete con Jesús y deja ese pecado que te aleja de su paz y de su amor. Como Abraham, Padre de muchos fue, así es San José, Padre del Emanuel. Oración final. Oh glorioso descendiente de los reyes de Judá, heredero de todas las virtudes de todos los patriarcas. San José, justo y feliz, escucha mi oración. Tú eres mi glorioso protector y siempre serás, después de Jesús y María, el objeto de mi más profunda veneración y confianza. Tú eres el santo más oculto, aunque el más grande, y eres particularmente el patrón de aquellos que sirven a Dios con la mayor pureza y fervor. En unión con todos aquellos que alguna vez han sido más devotos de ti, ahora me dedico a tu servicio, rogándote por amor a Jesucristo, quien se dignó amarte y obedecerte como a un hijo, que seas un padre para mí, y obtener para mí el respeto filial, la confianza y el amor de un niño hacia ti. Amén. Tu vida sencilla, calmor de un hogar, la fe se cultiva en la humildad. El Apostolado del Rosario en Familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio Mes de San José, en el que como todos los días hemos compartido juntos la oración, meditación y florecilla del día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro venerable fundador, el padre Patrick Payton, familia que reza unida, permanece unida. Y ahora más que nunca, un mundo en oración es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde. Recuerda que este tiempo de cuaresma lo vivimos juntos en familia, al pie de la cruz, un recorrido de cuaresma de rosario en familia. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre Santísima. Perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor. Por tu poder y amor inefable, por tu misericordia entrañable, perdónanos Señor. Perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor. Perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor. Reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestro pecado. Que tantas veces has perdonado, perdónale Señor. Perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor.